Bienvenidos a los Estados Unidos de Norteamérica Un país hermoso donde puedes cumplir tus sueños Pero todo tiene un precio Bienvenidos al país de la maravilla Donde todo el mundo cree que es tan fácil y se tiran sin saber A lo que se enfrentarán, muchos ríen, muchos lloran y no todos triunfarán Bienvenidos al país de la maravilla Donde todo el mundo cree que es tan fácil y se tiran sin saber A lo que se enfrentarán, muchos ríen, muchos lloran y no todos triunfarán Me levanto y miro a mi alrededor Veo que es tierra ajena porque miro otro color Un color que se mire incandescente El cielo es el mismo pero las luces diferentes Y hasta la gente veo muchos de color Morenitos, amarillos y los blancos sin sabor A los que veo que se miran como yo Se les ve el sufrimiento y en su cara un gran dolor en el país Que a todos de maravilla Y con el paso del tiempo se vuelve una pesadilla todavía Pero es artificial la comida en abundancia Que te llena por momentos y más tarde Vacía la panza y el corazón Ya ni se diga en esta jungla de concreto Una más de las hormigas que sobrevive Al más duro en los sistemas United States of America Welcome to United States 9-11 es esto emblema Welcome everybody 9-11 es tu emblema Bienvenidos al país de la maravilla Donde todo el mundo cree que es tan fácil y se tiran sin saber A lo que se enfrentarán, muchos ríen, muchos lloran y no todos triunfarán Bienvenidos al país de la maravilla Donde todo el mundo cree que es tan fácil y se tiran sin saber A lo que se enfrentarán, muchos ríen, muchos lloran y no todos triunfarán Todo el mundo tuvo una ilusión porque un amigo llegó y le contó con emoción Que donde él vivía todo era alegría Que era muy bonito y que se divertía Que mal amigo no le dijo la verdad Que aquí se trabajaba a veces sin parar Que el calor era más fuerte de lo normal Y que en el invierno el frío era criminal Que hasta cuando dormía le cobraban la renta Y el fin de mes era de hacer las cuentas En su pueblo caminaba, bicicleta montaba Aquí llegó a tener su carro y el gas lo liquidaba Todo tiene su precio en el sueño americano Se pierde el cariño por pasar siempre ocupado Pues cada día la historia es diferente Les deseo lo mejor si triunfan buena suerte Bienvenidos al país de la maravilla Donde todo el mundo cree que es tan fácil y se tiran sin saber A lo que se enfrentarán, muchos ríen, muchos lloran y no todos triunfarán Bienvenidos al país de la maravilla Donde todo el mundo cree que es tan fácil y se tiran sin saber A lo que se enfrentarán, muchos ríen, muchos lloran y no todos triunfarán Bienvenidos a los Estados Unidos de Norteamérica Un país hermoso, con millones de oportunidades Oportunidades que se presentan aquellos que luchan día a día Por cumplir sus sueños, sin importar el precio que se tenga que pagar Hoy en día, el país de las maravillas Para todos, el país de las pesadillas Nevi MG en la pista EQ en los controles Carlitos de la Paz 503 Nation We run this